Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Segundo tipo de datos, FLOAD. Para números decimales, ¿vale? ¿Qué programa hacemos de FLOAD? ¿Qué se os ocurre? Estoy perdiendo tiempo. Vamos, ahorrarme tiempo. Venga, ¿cómo? Me parece bien. El otro día, o lo hemos hecho, si no lo hemos hecho, hemos hecho algo parecido. Esto lo vamos a hacer, ya mismo muso, import más. Y ahora, si me pone gris, algo estoy haciendo mal. Bueno, ahora me daré cuenta. R. FLOAD. Input. Introduce el radio. Si yo pongo INT, puedo introducir números enteros. No puedo hacer radio de un círculo que tenga 3,5. 3,4. Tiene que ser decimal el radio. Por Dios. Área igual a más punto pi por R por R. ¿Cómo era el cuadrado? ¿El gorrito? ¿Funcionará o no? Prim. Prim. El área es str, área. ¿Vale? FLOAD. La única diferencia es que lo puedes poner con punto decimal, no es una coma, es un punto. Lo puedo poner en formato científico. 3 e 4. Pues este es por de elevado a 4. ¿Funcionará o no? Yo creo que no. Ah, mira, lo de informar ya lo entendía, ¿no? En el truce radio. 5. Ah, ah. Erró. Dice, no soporta 2 tipos de operando para flotante y entero. Yo puedo hacer la operación si los dos son flotantes y los dos son enteros. Ahora sí. Ahora creo que se lo va a tragar. Creo. Creo. No lo sé. Ya pone 3. 3,5. Ah, no me deja. Hala, ya está. Cuando llegue el momento enseñaré de la biblioteca más que hay una función que cuando empecemos con la función es función potencia que te hace eso. Pero esto no lo hace. ¿Vale? 3, pero 3, pero también 2.7. Esto se trae cualquier cosa. ¿Vale? Venga. Float. ¿Cuánto ha tardado? 3 minutos.